El gobierno municipal de Apaseo el Grande en Guanajuato alertó a la población por la presencia de un tigre suelto en diversas comunidades del municipio. Quiero informar a la población en general que después de haber recibido y analizado minuciosamente información, de escuchar los testimonios de las comunidades y ejidos de Rancho Viejo, Tierra Blanca y Ojosarco, podemos confirmar la presencia de un tigre. He instruido a la Dirección de Seguridad Pública, a la Subdirección de Protección Civil, estar atentos en todo momento. He pedido que generen una coordinación con las autoridades competentes a nivel estatal y federal que nos permita compartir información y proteger a la población. Recomendamos, por lo tanto, el mantenerse alerta y el no transitar por estos caminos despoblados. Recomendamos también el tener cuidado con nuestras mascotas y resguardar nuestra ganadería. Desde este gobierno le pedimos con mucha humildad a las personas quienes llegaran a tener un avistamiento, por favor, no se acerquen e inmediatamente marque el 911. Desde este gobierno municipal refrendamos nuestro compromiso por salvaguardar la protección civil. Gracias. Gracias. Gracias.